Es la masculinidad una mentira. La caída del titán. En el corazón de una bulliciosa metrópolis, entre el humo de los buses y el clamor de la gente, caminaba Alejo, un hombre tallado en piedra, con músculos que parecían esculpidos por el cincel de un gigante. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las cicatrices de mil batallas, era una máscara de impasibilidad, una coraza impenetrable contra las inclemencias del mundo. Alejo era el prototipo del hombre fuerte, el titán inquebrantable que jamás flaqueaba, que enfrentaba los desafíos con el pecho en alto y la mirada desafiante. Era el hombre que nunca lloraba, que nunca pedía ayuda, que siempre tenía la respuesta, la solución, la fuerza para cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. O al menos, eso era lo que todos creían. En la soledad de su pequeño apartamento, lejos de las miradas indiscretas y los juicios hirientes, Alejo se derrumbaba. Las paredes de su fortaleza se resquebrajaban, dejando al descubierto un alma vulnerable, un corazón roto, un ser humano atormentado por las dudas y los miedos que tanto se esforzaba por ocultar. Las noches se convertían en un tormento, pobladas por fantasmas del pasado y pesadillas del futuro. La imagen del hombre inquebrantable se desvanecía, reemplazada por la de un niño indefenso que anhelaba un abrazo, una palabra de aliento, un refugio donde esconderse del dolor. Alejo no era un superhombre, era un hombre como cualquier otro, con sus debilidades y sus flaquezas. Pero la sociedad en la que vivía le exigía hacer algo que no era, una máquina de guerra sin sentimientos, una roca inmutable ante las tormentas de la vida. Cansado de fingir, exhausto de cargar con el peso de las expectativas, Alejo decidió romper el molde. Dejó de lado la máscara de impasibilidad y se atrevió a mostrar su verdadero rostro, con sus imperfecciones y sus vulnerabilidades. Al principio, el rechazo fue duro. Las burlas y los comentarios hirientes lo laceraban, pero poco a poco, fue encontrando un grupo de hombres que, como él, se negaban a seguir encadenados a los estereotipos. Juntos, comenzaron a construir una nueva masculinidad, una basada en la autenticidad, la empatía y la compasión. Una masculinidad donde los hombres podían llorar sin vergüenza, expresar sus emociones sin temor al juicio, pedir ayuda sin sentir que se debilitaban. La lucha no fue fácil, pero con cada paso que daban, se acercaban a un mundo donde la masculinidad no era una jaula, sino un camino hacia la libertad y la realización personal. La historia de Alejo es un reflejo de muchos hombres en el mundo, hombres que han vivido atrapados en una imagen distorsionada de la masculinidad. Es un llamado a la rebelión, a romper las cadenas del pasado y construir un futuro donde los hombres puedan ser libres para ser ellos mismos, en toda su compleja y hermosa humanidad.